Hermanos y hermanas, el otro día yo estaba liendo la primera parte de la Biblia, los primeros capítulos del libro de Génesis, que nos habla de la creación, no solamente del hombre y de la mujer, sino antes que eso, de la creación de la tierra. Y a cada paso Dios decía que todo lo que estaba haciendo era bueno. Crió la tierra y era buena, crió el aire y era bueno, crió el sol y era bueno, y la luna y los animales y la naturaleza, las plantas, y a cada paso todo era bueno. Pero los hombres y las mujeres, y sobre todo en el siglo XX y XXI, tenemos la oportunidad de tomar esta creación buena y hacerlo mala con nuestras acciones. Y es muy triste. Y entonces yo quisiera compartir con ustedes lo que el Papa Francisco, hace como cinco años, escribió acerca de esta tendencia que tenemos de destruir la naturaleza. Y escribió una carta que dirigió a todos los seres humanos de nuestro planeta. Porque dice que hemos llegado a un mundo, en un punto en nuestro mundo, y entonces que estamos haciendo posiblemente nuestra tierra inaceptable para la vida. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos? ¿Les vamos a dar una herencia bonita o una porquería? Y entonces la responsabilidad está en nuestras manos. Y en esta carta que escribió, que es bastante extensa, quisiera compartir con ustedes nada más algunos puntos claves que él elaboró. Dijo en primer lugar lo siguiente, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos y hermanas, y con la naturaleza. Porque no somos lobos solitarios. Hasta los lobos solitarios no son tan solitarios, porque son miembros de una familia. Entonces, muchas veces las personas religiosas, hablamos mucho de que tenemos que estar relacionados con Dios. Pero olvidamos de la relación que tenemos que tener con los hombres y las mujeres, que eso también es una obligación moral. Y menos hablamos de la relación con las plantas y con los animales. Porque creemos que esa es una cosa científica, esa es una cosa política. Y tiene, sí, aspectos científicos, políticos, pero también es una cuestión moral. Porque si el mundo no puede aceptar la vida, no puede ser capaz de mantener vida, ¿cómo vamos a vivir? El segundo punto que hace es esto, que Dios creó el mundo y nos lo entregó como un regalo. Entonces, cuando regaló el mundo, Adán y Eva les dijo, este es el mundo, este es el planeta, los animales, cuídenlos, cuídenlos, ¿verdad? Porque son frágiles. Es como, por ejemplo, cuando una persona, porque cada regalo tiene sus limitaciones y sus responsabilidades. Una señora le da a su hija las llaves del carro, porque ella ya cumplió sus 16 años de edad y pasó su examen de, entonces ya está capacitada para manejar el vehículo. Pero, con este regalo viene la responsabilidad de no chocar, ¿no? De respetar su vida y la vida ajena. Punto número tres. Estamos conectados con el resto del mundo. Y otra vez, ¿verdad? Que vivimos, en mi opinión, en un mundo, en una edad muy individualista. Que pensamos nada más en yo, yo y yo. Yo voy a agarrar lo que pueda, ¿verdad? Y los demás que los parta un rayo. Este no es un punto de vista cristiano. Número cuatro es lo siguiente. La gente que vive en pobreza no contribuyen al desarrollo de nuestro medio ambiente. Pero ellos están sufriendo desproporcionalmente de los efectos de nuestra falta de respeto por la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas islas, en lo que se llama Micronesia, que es el sur pacífico, islas pequeñas, ¿verdad? Pero que mantienen vida. Y no solamente vida de plantas, sino vida humana. Pero las personas que viven ahí, ¿verdad? Están viendo cómo las olas del mar están subiendo, subiendo cada vez más, ¿verdad? Debido a nuestra falta de respeto para los glaciales y para el hielo del polo norte. Entonces, tanto ha subido el mar que está inundando sus hogares. Entonces, sus hogares ya desaparecieron bajo la superficie del mar. Y la quinta cosa es que, por lo tanto, las naciones ricas, como por ejemplo los Estados Unidos, tenemos la obligación de hacer todo lo posible para mantener nuestra relación sana con la naturaleza. Y entonces, por ejemplo, estamos descubriendo que afortunadamente hay más acceso a la fuerza y el poder del sol, del viento, ¿verdad? Que es mucho más respetable, ¿no? Para la naturaleza. La otra cosa que menciono es lo siguiente, que tenemos que hacer todo lo posible para servir a los seres humanos y mantener la dignidad humana nuestra. Por ejemplo, una cosa que he observado es que muchas veces nuestra tecnología no ayuda para mantener una vida humana sana, sino que nos explota. Por ejemplo, yo antes tenía un pequeño teléfono de esos que le dicen flip-tops, ¿verdad? Que me servía perfectamente bien, pero cuando ya no podía manejar y tenía que usar a Uber, descubrí que no podía conseguir un Uber con un teléfono como el que tenía o con un teléfono fijo, sino que tenía que comprar un teléfono disque inteligente, porque si no, no podía moverme de un lugar a otro. Entonces, toda la economía está arreglada, ¿no? para controlar nuestra vida. Entonces, como quien dice, la tecnología es un buen sirviente, pero es un mal amo. Y por fin, la injusticia no es irrevisible, no es invencible. Creemos muchas veces, ¿verdad?, que hemos perdido control de nuestra tecnología y nuestra tecnología es como un monstruo que nos está dirigiendo a la vida. Pero no es cierto, ¿verdad?, porque todavía hay tiempo para cambiar, para cambiar nuestro punto de vista y nuestras acciones para mantener el planeta. Hace como cinco años, cuando el Papa escribió esta carta, se desarrolló en París un acuerdo climático en que la mayor parte de las naciones del mundo decían, vamos a cooperar, vamos a colaborar para mantener un planeta vivo, un planeta saludable, para nuestro bien y el bien de nuestros hijos y nietos. Amén. The other day I was reading some of the early chapters, 1, 2, and 3 of Genesis, and I was struck again at how every step of the way as God created the earth and the air, sun, the moon, the planets, at each step he would say, and it is good. Everything that God created was good, but somehow we have managed to make this bad so that the creation, God's creation in itself is good, but how do we use it? That can be bad. And this is where problems start to arise. When Adam and Eve came along, God said, here's your gift. This is a gift. Use it well, because every gift has responsibility with it. Take care of the earth. Do not abuse it. And in relation to that, we're becoming more and more aware in the 20th century, the 21st century, how the wealthy nations of the world, especially people in general, have had the tendency to take this nature, which we have always taken for granted, and to abuse it with our technology, with our advancement, and use it in a very selfish way so that we're beginning to wonder whether or not life will even be sustainable. in the future for our children, for our grandchildren. What are we giving them? So it becomes a moral issue. It's not just a scientific, political issue. This is something that has moral implications because we can choose to do well or do evil. Five years ago or so, the Pope, Pope Francis, wrote a letter in which he spoke of this very issue. And the letter is rather long, but I'd like to point out about seven things that struck me about this letter, messages for all of us, because he directed it to all human beings who are concerned about the future of our planet. And he said, first of all, we have to renew constantly our relationship with God, with one another, and with the created world. And I think I'm talking very often to people who are church-going people, who are religious people, but often I find that religious people are concerned about their relationship with God, but human with their fellow men and women, well, that's kind of a little vague, you know. And our relationship with nature, forget it. But no, all of these things have to be cultivated. They can't be taken for granted or they die. Another thing he mentions is that God created the world and he entrusted it to us as a gift. But every gift has a responsibility that comes with it. And the more complicated, valuable the gift, the more responsibility comes with it. So something as complicated and as beautiful and as dangerous as an automobile, your daughter is 16, you give her the key, she's passed her driving test, that's your gift to her. But her gift to you has to be a responsible use of that. Otherwise, we have major problems. The third point is that we're all connected with the human family. We're part of a family. We're not lone wolves. And as I said before, lone wolves are not lone. They're part of a family. But we have lost track of this and this seems so obvious. Why even bother to mention this? But we do seem to have lost track of this because today the tendency seems to be more, I got mine, you get yours. Well, this is not only bad, morality is something that puts the very future of the planet in danger. Another point he makes is that people who live in poverty tend to be more respectful of the earth as resources, but they suffer from the sins of the wealthier class. So that there are, for example, nations in Micronesia, island nations, small, but still people live there. And these people, by and large, have not developed ongoing cutting-edge technologies. They're not polluting and yet they're suffering the effects of our pollution. And as the glaciers melt and the seas rise, they're seeing their very homes sink beneath the waves of the sea. So we are called, therefore, to solidarity. And wealthy nations have a responsibility to reduce consumption and should help poorer nations develop in sustainable ways. I remember once I knew a man from, I believe it was Honduras, a very poor country in Central America. And he came to the United States, studied engineering in a very prestigious university, got a doctorate. And then he went, I believe it was to Vietnam, and he took courses where a number of representatives, engineers from poor nations, got together to study how they could develop sustainable, simple, and yet very valuable technologies for their poor nation, which would not cost them an arm and a leg which they could deal with. So he was taking these skills he had learned to help to develop a poor nation. And finally, I think, the, oh, he says that the technology and economic development has to serve humans and not destroy humans because technology has a wonderful servant and a terrible master. And finally, he says, justice, injustice is not invincible. We look around us and we see the injustice, you know, and well, how we're treating the ecology, for example, and the tendency, the dangerous to throw up our hands in despair and say it's too late. Well, it's not too late. We have to assume that it's not too late and that things can be reversed. About five years ago when the Pope wrote this letter, there was in Paris an accord, a climate accord, the Paris Climate Accord, which many nations of the world, including a lot of developed nations, that's a key point, agreed to say, what can we do to save the planet? It's as simple as that. Unfortunately, the United States pulled out of that, but fortunately, we have now put ourselves back in it. Welcome back to the United States and hopefully all Americas and each one of us can, in our large ways and in our small ways, contribute to saving our planet because this is God's gift to us. What's our gift to Him and to the human race? Thank you.